Como cuando éramos niños, ¿no? Sí. Falta la trona solo. Una barbaridad, ¿eh? Miren con atención, yo creo que es de los carabineros más grandes que me he encontrado nunca, ¿eh? Yo creo que nunca he comido un carabinero tan grande, de verdad, te lo digo, ¿eh? De verdad. Es imposible venir a este restaurante y no tener una sonrisa de oreja a oreja. Es imposible. ¿Te has dicho que...? La cuenta, ¿cuánto crees? Yo creo que van a ser... 600... Bueno, 580, sí, 650 euros. Yo iba a decir 620. Es 50, digo yo. Eso es lo que... No, vamos. Ahora que pasa. Muy buenas a todos, soy Pelo Cazali, de Hacename con Pablo, y lo único que ha estado en mi vida es el hambre. Y os traigo una nueva visita por Madrid con... Oye, ya la hora de grabar otra vez, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, quien lleve mucho tiempo en el canal, le sonará a la persona que está aquí, o a lo mejor lo conocéis de Madrid. Él es David, le conoce como Valkar, es mi mejor amigo. Somos ambos apasionados de la gastronomía. Bueno, yo lo sabéis, él no en este caso. Y bueno, tú y yo salimos en el canal juntos hace 3 años. ¿En Cracovia? En Kiev, que estoy grabando ahí una serie de vídeos en Ucrania y en Polonia. Cuando empezó el canal hace un montón, creo que éramos 40.000 suscriptores. Y bueno, hoy tenía reserva para este restaurante. Y he hecho revisar a mi amigo Valkar. Ha sido detallado. Y el mejor persona. Y vamos aquí a conocer la experiencia en este restaurante, que es el mejor restaurante de Madrid, de marisco. O sea, en Madrid hay un sitio bueno de marisco. Ahora bien, número uno de referencia. Sí, 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 pero bueno, tienes aquí el estimar, hay el Rías Baixas, que hablan bien, ¿no? Sí. El marisco, hay unos cuantos. Muy bueno, pero... Pero este es de lo mejor de lo mejor. Pertenece al grupo Pescaerías Corruñesas, que a muchos sonará por Filandón. Tiene ahora el Ardi, que es un sitio muy famoso con bastantes años que está en el centro de Madrid. Y bueno, han abierto hace poco este espacio, que es grande. Es impresionante, ¿eh? Estamos grabando, la sala, todo lo que tienen en cocina, el producto o el género que manejan. El trato. El trato del... Bueno, yo me acuerdo de lo que me decís, fue brutal. Sí, 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 la traje, venimos, disfrutamos de lo lindo y por eso hemos querido regresar y documentarlo para vosotros. Aviso, bueno, avisamos más bien, que no es un sitio barato, pero si te lo puedes permitir o quieres darte alguna vez un capricho y comer por todo lo alto... Tienes que venir. Y sobre todo, lo más difícil de todo esto no es el venir, sino el reservar. Totalmente, nuevamente. O sea, hay que hacerlo con mucha antelación, sobre todo si quieres fin de semana, dependerá también del tamaño y demás, pero si lo... Bueno, pues aquí estamos, ya en lo que es el interior de este gran local, desde 1911. Qué guapo, ¿eh? Ya había venido contigo y la verdad que tenía unas ganas de venir, tremendas, pero tremendas. Sí, 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 pero está un... Y a mí siempre he dicho, cuando la gente me pregunta por este restaurante, para mí es un filandón un poco de más standing, por así decirlo. Obviamente más chiquitito, estamos dentro de Madrid, en Guzmán el Bueno, pero, joder, es muy similar. Algo superior para mí, un restaurante de producto que es brutal. O sea, es disfrutar 100%. El espacio es súper luminoso, buenas dimensiones, aunque no sea un filandón decirte es grande. Tienes una terraza exterior, luego la sala que nos encontramos, una disposición con unas cuantas mesas rodondas, luego otras salas más amplias, que no te has fijado, pero somos los más pordioseros del local. O sea, que está ahí, te he visto un nombre de negocios, trajeados, pero sí, sí, mira, venían todos con trajes. Bueno, te voy a decir que Pablo me dice, hay que venir con camisa, digo, hombre, es obvio. Sí, 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 que hay que venir a la antena de camisetas, hoy mis camisetas de comida las he dejado en el armario. Y bueno, en esa zona les mola mucho porque tienen lo que es un rodaballo colgado, tienen lo que es todo el tema del queso, he visto esa bandejita que luego traen a la mesa contra el marisco, que vamos a hacer un buen atraco. Esa la tenemos ganas, sí, sí, sí. Y una cosa que tú has perdido, que como yo he venido aquí en otras ocasiones y somos compañeros de Thor, me han ofrecido, y es que han entrado en cocina, he estado viendo toda la indumentaria que tienen y flipas. Sí. Pero primero me han dicho que qué pena que hoy no vayamos a probar arroz. Y le digo, ¿por qué? Y dice que, claro, al final, ellos, por ejemplo, no saben qué van a tener mañana, porque todo esto es según el mercado. Eso es verdad. Entonces dice que aunque tú ahora mismo reservas, para la final de la semana que viene, a lo mejor si ya no tienes arroz, porque depende de lo que le dé. De hecho, el menú está escrito, mano. Bueno, tú lo habrá visto, yo no. No, todavía no. Ah, bueno, lo que recordamos la otra vez. Luego el tema que, eso, el mejor producto, les he preguntado, les he dicho con confianza, oye, con sinceridad, ¿qué tal lo que tenemos hoy? Me han dicho que vamos a flipar, que es lo mejor de lo mejor de Madrid. Creo que así será. Y luego parece mola, porque lo que es en la propia cocina, tienen un horno en leña, apoyado por gas, me han estado un poco explicando el funcionamiento, tienen todas las brasas y un horno en hósper, o sea, tienen lo mejor de lo mejor. Yo tengo que ir a la cocina, pero tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he estado ya en la terraza ahí. En la terraza se irá a Cernoya. Bueno, mucho, ¿eh? Aparte, parece que tienen un techo, estos, abatibles y demás, muy amplia, la gente está tranquila, pues ahí luego a tomarte tu copita. No, es súper cómodo, porque al principio te ubican en la terraza si quieres tomar algo, y luego, claro, terminas comida y te puedes tomar tu copita final, tranquilamente en la terraza. A mí, pues, echad muchas horas como estamos en su día, ¿eh? Que yo espero que vean más fluidos. A mí, la otra vez que viene, me gustó un montón, pero sí es cierto que estuvimos como cuatro horas, fue muy lento el servicio. Pues yo le daba un toque, a ver qué pasó hoy, ¿eh? Yo, en mi caso, lo agradecí, porque yo lo vivo más como una experiencia larga, es una experiencia. Sí, pero cuatro horas, tío, al final. Si son cuatro horas, como puede ser un diverso, que constantemente están llegando platos, vale, pero a veces esperad un poquillo. Yo no pude cenar, yo no pude cenar. Hay algunos de los comensales que dicen, no, pero yo no, no pude. Bueno, tiene muy buena pinta y vamos a ver qué hay en carta, ¿no? Venga, vamos allá. La tienen que traer, ¿no? Sí. Bueno, la traen ahora y más cosillas. Oye, qué minto en esto, ¿eh? Totalmente. Y encima, antes de llegar a la carta, ¿eh? No, brutal, eso es un aperitivo de llegar aquí. Sí, sí. Es un salmón ahumado. Totalmente. Sí, sí. Ahí vamos. Lo cortan aquí en mesa, justo el metre. Y por lo visto es un salmón ahumado en madera de haya, lo ahuman dos días. Es un salmón que cogen de pescadería y vienen aquí directamente para ese proceso ahumado. No pasa en ningún momento por un envasado. Y comentan que es de Escocia. Sí, procedencia de Escocia. Salmón escocés. Bueno, luego. ¿Vamos a probarlo? Sí, vamos a ver yo. Oye, al resto también lo que es el pan de centeno y este aceite, como no, de Jaén, que lo sirven aquí en mesa y, ¡buah! Oro líquido. Ahora lo probamos. Vamos a hacer, ¿no? Vamos allá. Que mola que son pares, ¿eh? No a ver peleas. Mira, algo muy bueno. Yo el primero va a entrar, ¿salo, eh? Directamente. Yo no he conocido nada que he comido aquí que está mala, que está mala. A ver qué sucede hoy, pero es un texturón, ¿eh? O sea, yo esto lo pongo encima de una pelotita de arroz y tenéis un nigiri, ¿no? Ojalá, ¿eh? Qué buena, qué buena, qué buena. Vamos a coger un poquito de pan. Vamos a mojar el aceitito. Cierto. Y controlarse hoy. Yo solo por este empiezo ya volvía, ¿eh? A ver. Bueno. Sin duda, ¿eh? A ver si lo acabamos. Espera que traiga un... Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, maravilla. Vamos a hacer un aperitivo, la quisquilla y la gabardina con un punto de mayores antiguo. Muchas gracias. El segundo aperitivo ya no lo sé. Yo no sabía, yo no sabía ni que esto existía, una quisquilla y la gabardina. No lo he visto jamás. Ostras, qué guapo. Y que la primera vez hubo... Creo que recordar que solo hubo un aperitivo, fue el salmón, pero el segundo... Oye, mire, te agradece. Escuro, escuro. De verdad. Buah, Dios, qué avalancha. Mucha gente. ¿Pero qué es eso? ¿La cervecita has pedido? No. Digo, joder, has pedido la copa de vino sin mí. ¿Y qué me iba a pedir uno? Vino sin vino. Perdona, ¿eso es cerveza? Sería el zoncita para usted. Ah, vale, pero esto... Ah, vale, vale. Digo, joder, no puede cerveza. Cosas. Estos formatos, como he dicho, es la primera vez que he mao, deja embotellar fuera de sus fábricas. Eso nos va a diseñar una máquina. Con el barrel, el mao 5 o 6, nosotros hemos decidido tomar, decidir que tomen la mao 5 o 6 en la base, una maquita y luego la enseño. Y embotellamos diariamente a cerveza, a ver, cerveza fresa. ¡Qué maravilla! O sea, cuando tengo ganas de probarlo, la embotellan ellos, ¿eh? Ya el botellín ya, una vez que tiene un uso, automáticamente ya se lo puede llevar el cliente de recuerdo. ¿A qué va? No se puede esterilizar de nuevo. ¿Alguna vez ha llevado a alguien alguno de estos? No, no, es que te lo llevas. No, no, es que te lo llevas para ellos, para que se lo lleve todo. Ah, claro, claro, vale. Digo, con la botella esta que ha habido su gran de cabra, es la de cristal esta. Buen recuerdo, además. Totalmente, ¿eh? Es que se ha hecho en Colombia, exclusivamente para el restaurante y... Bueno, también lo digo en mi caso, lo voy a llenar de agua en la neverita. Yo también. Pero bueno, joder, qué de cosas. Esto es mola, esta experiencia es mola. Oye, ¿has estado alguna vez mejor acompañado? No, no, de luego que no, ¿eh? O sea, no quita tu compañía, pero es que esto es mejor, ¿eh? Sí, 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 bien. Hay aquí de todo en la bandeja esta. Ostras, en un momentillo hemos tenido una avalancha, ¿no? De ahora solo salmón, pan y aceite, las que quieras en gabardina, la cerveza, todo este carro. Me queda la carta, ¿eh? La carta es contundente, ¿eh? Oye, tú que tienes alguna memoria, que te acordaste de qué pescado comimos la otra vez. Los precios han subido, ¿no? Han subido, por ejemplo, la Angula ha subido de 65 por persona, a 90. Y ha subido de media 15 euros, porque antes estaban 135, creo recordar yo. Lo voy a buscar, pero bueno, lo que he portado ahora, no lo hace tiempo. Bueno, lo que también es que tiene este bocado de caviar de beluga iraní con brioche de mantequilla y bourre blanc. Esa es la mejor que he probado, creo que es de los mejores platos que he probado en mi vida. Es un bocado máximo disfrute. Y bueno, menús, tres entrantes más un pescado, 150. Diríamos que es un menú más austero, pues, para comida de negocios, que no quieres irte aquí mucho tiempo, ni acabar lleno. Tiene la opción de cuatro, que suma 15 euros. La de cinco, suman otros 15, 180. Y la de máximo placer, seis entrantes más el pescado, que hoy es rodaballo. Totalmente. ¿Era el rodaballo listo o el lenguador listo? No, no. El rodaballo, además, es uno de los pecan favoritos. Sí, a mí me gusta mucho. Lo hace bastante, lo lo como y me mola bastante. Y ese sale por 195, incluye postre y tarta de quesos. Habrá que ver si solo hay un postre, habrá que pedir otros. Y aquí tiene la fecha de hoy, con escarta diaria, 18 de abril de 2023, cuando se ha grabado este vídeo. Salmón, quisquilla, todos los entrantes de Skype, que los irá viendo poco a poco. Y lo del rodaballo, tengo unas ganas, además, porque primero de bicamérica, segundo, lo hacen ellos con una elaboración espectacular, que nos han preparado. ¿Ha dicho también algo de pilpí, puede ser? No, es la merluza de pincho, que hemos tenido aquí en el carrito. Y el rodaballo, están dicho, que lo he probado a la parrilla y luego al horno de leña. Va a ser sensacional. Yo lo voy a disfrutar mucho. Y cuando viene aquí el carrito este, o sea, nos han contado todo lo que tienen y todo lo que hacen. La gamba roja para el tartea, las quisquillas ahí con su huevo de azules. Es verdad. Las almejas, que he dicho que llegaban a 100 gramos, ¿eh? Yo el calibre de almeja, mira que he probado almeja, me encanta. Y Casio Galiza, tú muchísimas veces tenés familia allí. Claro, es un calibre, pero bueno, ya lo veréis. Además, lo preparan con guisante lágrima, que me acuerdo unos platos que repetimos. Y yo me acuerdo que tengo un buen, pero muy buen recuerdo. Este es un sitio para comer 12 platos y vamos. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas la última vez que pedimos toda la carta? Está la opción de 6, como aparece aquí, pero la última vez pedimos todo. Ha dicho también que hay cigala a la brasa, la merluza de pincho, que por lo visto lo hacen con un pilpí de boletus. Bueno, la cigala la hacen con vainilla. O sea, hay unas creaciones muy locas con un productazo, cada uno de su zona, marisco del día. Y tío, cuidamos ya. Vamos a ver primero esto. Y a la gente yo le pido que se suscriba, que no todo el mundo lo hace. Por favor. Con la mano, ¿no? Por favor, yo creo que esto es lo mejor. Vamos a ver que tiene la salsita aquí. Ah, mira, tiene como una lioli, ¿no? Sí, una salsita, a ver, vamos a ver. Yo digo que se va a comer todo. ¿Tú, brel? Fisquillas a la gabardina, ¿eh? Muy buenas. Lo que no sé es si se come todo, ¿eh? Yo me la voy a jugar. ¿Sí? Yo espero, ¿eh? ¿Sí? Es como un snack. Si te quedan los bicos y yo por ahí. Por la segunda. No han comentado procedencias, seguramente sean de motril. Está buena, ¿eh? Yo creo que probablemente no, vamos. Mirad como luce, ¿eh? Una barbaridad, ¿eh? Está muy crujiente, tiene muy buen sabor. Yo a veces no lo saben, que me fascina y es la buena técnica con la que se han preparado, porque mantienen los jugos en la cabeza, ¿eh? Y has cometido un fallo. ¿Cuál? Probarlo todo junto a la vez, un poquito de cabeza con... Ha sido impresionante, ¿eh? Había que hacer otras, ¿eh? Vale. Y hay que rematar esto. Lo vemos. Menos mal que esta vez no me han manchado a nadie de la mesa. Bueno, me ha puesto la mesa bastante bien. Pensemos la carta y olvidemos este hecho. Hacemos oficial, se va a parar toda la carta, ¿eh? Toda sin excepción. Como siempre, como siempre hacemos. Tú vas a comer con Pablo y sales con dos estómagos. Sí, 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 el del salado y del dulce. Bueno, aparte, yo les he comentado que había fluido, que la otra vez tuvo mucho tiempo. Son ahora mismo las 2 y 36. Sueles que tener mucha prisa. Yo voy a decir 5 y cuarto, 5 y media. Es mi apuesta. Bueno, incluso un poco más, 6 podríamos ir, ¿eh? Yo creo que 6. ¿Tú qué dices? 5 y 20. Vamos así de clavados, vale, te voy a decir. 5 y 30. Bueno, vamos a ver. El tema, a ver si nos acordamos luego de mirar la hora y comentárselo a los seguidores. Bueno, en el ticket, si se nos olvida, en el ticket veis la hora cuando lo enseñe y descubrimos qué tal. Así que nada, vamos a darle un poquito al aceite y empieza la grande fase A. Madre mía, aquí no es catimán en caviar, ¿eh? Pff, qué barbaridad. Ya está, la espanta. A es triple O, depende de la extracción y en algún momento del año es doble triple O y ahora sí. Ese es el color de un box, lo que es lúcido que tiene, ¿eh? Que no... La última vez creo que también tuvimos la suerte de probar el triple O. ¿El triple O, eh? Sí, sí, sí. La batería que encontramos en el Ardi. Que aparecieron estos cubiertos de 1800 y pico. O sea, los míticos... Es un detallito, ¿no? Los míticos cubiertos de el Ardi. Estos cubiertos en que en el comentario se atén el 57 y no se volvieron a utilizarlo. Y aparecieron dos cajas, las hemos recuperado. Y aquí están. Si las giráis, aparece la LH del grabador original. ¡Ostras! Ahí está el LH. ¡Qué maravilla, eh! El Ardi, que lo mismo sabes, es el cocido madrileño más caro de... Sí, sí. Bueno, yo voy a decir de Madrid, de España. Son 60 pavos por persona, ¿eh? Es decir, como hay un nivelón como este... ¿Qué hacemos con esto? Porque yo... Vamos a comerlo, digo yo, ¿no? Digo, madre mía, madre mía. Creo que estoy nervioso y todo. Yo te voy a decir una cosa. O sea, nos conocen, saben lo que venimos. Yo no sé si a todo el mundo le ponen tanto cavares. Yo creo que también. No lo sé. Me parece muchísimo, ¿eh? Porque en teoría son cartas, 100 pavos y 100 pavos. Pero también es mucha cantidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un triple A, 100 euros también, te voy a decir. Cavares iraní auténtico. No es chino ni ruso, no es iraní. Que nos hemos fundido una lata, ¿eh? Casi, ¿eh? Sí, sí. Nada va nada. Y la has preparado. Parece una delicia ver cómo ahí lo va haciendo ahí la quenel con las cucharitas. Y pum, va todo el planta aquí encima, ¿eh? Y luego para romperlo. Oye, hemos hablado del servicio, que es muy elegante. O sea, nos acaban de preguntar si la botella no la van a querer llevar para dejar la ilísta en la recepción. Y para mí es un plus tener un servicio. Creo que es muy atento. Están siempre atentos en nosotros. A mí es un servicio de tres estrellas, dos estrellas Michelin, sin duda. Yo, de hecho, cuando hablamos antes de la gala, que yo soy muy fiqui de la gastronomía, le comenté, yo creí que a este restaurante le iban a dar la estrella Michelin y no llego, ¿eh? Pero no sé por qué. O sea, hay muchos restaurantes que para mí no deberían estar ahí. Y este restaurante para mí... Que no deberían tenerla. O sea, hay muchas castañas galardonadas y estrelladas. Y esto, sin nada. Pero bueno. Oye, ¿cómo en esto no? Vamos allá. Con la mano o no? No, yo creo que va con los cubiertos. En la rí, ¿no? Vámonos. ¿Vamos a ellos? Estoy nervioso. Igual, yo, vamos, estoy más tenso. Se me salta la lágrima. Es para llorar, ¿eh? Se me salta la lágrima. Es perfección. Para mí es un bocado que ni le falta ni le sobra nada. Bueno, si me pusieron tres o cuatro más, yo lo disfrutaría encantado. Yo si desayuno de ese todos los días estaría muy contento, pero no puede ser. ¿Y el fondito este? Es un fondito brutal. Esa es la salsita hecha con la mantequilla. Júper. Qué va a variar, tío. Es difícil hablar, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo te he dicho una cosa. Esto tiene en medio en carta. Hay que ser subnormal, comprando la palabra, para pedirse en medio, ¿eh? Hay gente que no lo ha pedido. He visto comentarios de no lo ha pedido. Digo, para mí es fundamental. Es algo, es costoso, ¿es verdad? Este es un plato que si vienes y no lo pides, tienes que volver. Bueno, que volverías igualmente porque te va a gustar mucho. Bueno, pues, un caviar triple cero. Le he pillado el sostadito con la mantequilla. Mira, nos ha comentado que a veces puede pasar que allá nos den un doble cero o un triple cero de caviar. Y hemos tenido las dos veces suerte de tener triple cero. Y no veas cómo está. O sea, es impresionante. Yo estoy jugando con tu buena memoria. Yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Yo me acuerdo de todo. ¿Sabes que por eso que cada día voy a ir a un restaurante luego? Sí, seguro. Pero mira el aspecto. Me hace bocado Dios, ¿eh? Para mí de los recuerdos que... Mira que hay veces que vas a un restaurante por segunda vez y no te parece igual o a lo mejor pierdes algo de forma. Y esto sigue manteniendo y superándose. Es un 10, es un 10. Es un 10. O sea, yo te puedo decir, mira que he ido a sitios de los mejores bocados que te puede llevar a la boca. Apuremos el platito con estos panes que nos han traído, que vienen ahí con un poco... Cuando vienen ahí con las hogacitas, que hay dos tipos, ¿no? Que han dicho rústico. Sí, hay dos tipos, pero... De generales y uno integral, creo. Pero hogacitas, hogacitas ocupaban media mesa. Eso sí, eran desgranades, ¿eh? Una cosa así. Solo tiras a alguien a la cabeza y les calabras. Bueno, vamos a por más. De altura esto. No, no, yo no dejo ni un grano, mira, aquí. Ahí, ahí, aquí. Siempre que vengo aquí me quedo embobado mirándolo. Pero escucha, voy a parecer bobo. ¿Esto lo he probado la otra vez? No. Esto no. No, no, yo no lo he recordado. Esto no, esto no lo he recordado, la verdad. Yo te voy a decir que cuando yo he probado un salpicón de bogavante o de langostino, me ha flipado. El de la tasquita, por ejemplo. Ah, bueno, es verdad que no me ha acordado. La leche. Eso está buenísimo, con langostino de Sanlúcar. A ver si voy para allá a grabar, que me lo pedís mucho. Luego lo traí esto en Guayumar, en Asturias, que es un sitio de marisco y pescado brutal. Un salpicón de bogavante azul gallego, como este de aquí. Igual increíble. Y este, sabiendo dónde estamos, ojalá disfrutemos tanto como el bocado anterior. Yo espero que sea un platazo y que tenga, vamos, buenas tardes. Está ahí con mucho de menor, que ha estado duro, ha estado bonito para allá. Sí, lo cortamos, para que el placer tenga unos cuantos asaltos, ¿no? Sí, la verdad que sí. No todo de una. Bueno, va a estar tenso, ¿eh? Y encima tiene el suelo a la vinagrado característico del salpicón. Vamos a ver. La textura que tiene es formidable, ¿eh? Yo te digo, ¿cómo pensamos que pueda estar malo esto alguna vez? Es imposible. Estando aquí, produciendo. Si ahora el hecho no es si va a estar malo o bueno, sino más bien cuán bueno va a estar. Si le das al 10, se caen un 9 y tal. Bueno, para eso está muy bueno, la textura del bogavante es fantástica, ¿eh? ¿Dirías que es el mejor que has probado o no? No. Yo para mí sí, ¿eh? También te voy a decir que tengo menos... O sea, por producto y por texturas y por sabores, el de Goyumar que probé hace poco, que está ahí en Asturias, en Riva de Sella, ese me gustó más el conjunto. De hecho, estoy deseando volver para probarlo. Pero decirte que, vamos, creo que pocos habrá igual o mejores en Madrid, ¿eh? En España. Qué barbaridad. Y luego la cantidad no es poca, ¿eh? Va a ser un... O sea, joder, que esto es más que un extra de Michelin y es un producto bueno, bueno, ¿sabes? Tú podrías escatimar. Es brutal, ¿eh? Para apurrar hasta el final, ¿eh? No, no, sin duda. Está muy bueno, ¿eh? O sea, muy equilibrado. Sí. Y otra vez lo de siempre, ¿eh? Mira que yo no voy a hacer eso, ¿eh? ¿No? No, porque tanto comer pan, tanto comer pan, quedan tantos platos. Yo me acuerdo, la última vez, que ya el último plato, la tabla de quesos, yo decía, por favor, paren ya, porque no podía más. Pues, coche, no te preocupes. Alguno me dirá que es mal educado, pero vamos, si antes que vaya eso de vuelta, me lo como yo. A ver qué viene ahora, que no sé qué será, pero estoy convencido que no va a sorprender tanto o más. Yo creo que sí, ¿eh? Además quedan platazos todavía, ¿eh? Por salir. Se ha demorado un pelín, pero espectacular lo que toca, ¿eh? Vamos en hora, pero vamos bien, ¿eh? Bueno, todo está aquí en la mesa, yo he tenido el placer de levantarme y ver cómo preparan esto y es una auténtica maravilla. Ponen las cabezas de la ramba roja a saltear, echan ahí el coñac o lo que quiera que sea para que flambé, echan ahí toda la llamarada y, posteriormente, lo pasan por una presa que han diseñado ellos, que está hecha para exprimir las cabezas, sacan ahí el jugo y luego lo sirven aquí en este tartar, que lleva gamba roja, erizo y huevas de trucha, le ponen también la pizquita de sal y está el resultado final. Reducido en dimensiones. Igual, vamos igual de cantero. Pero… Las contamos más hambre, ¿eh? Sí, sí, sí. Vámonos. Alegámonos, ¿no? Venga. Un segundo, que no consigo pillar ni uno. Ahora. Como se nota la potencia del jugo que tienen, esto que has dicho que exprime las cabezas, espectacular. Es imposible venir a este restaurante y no tener una sonrisa de oreja a oreja. Es imposible. Qué barbaridad, ¿eh? Aquí todos los días ya, ¿eh? Madre mía. Una intensidad brutal. Y te deja… Las gambas están melosas, ¿eh? Sí. Y el sabor amar que te da, madre mía. Buah. Y encima traen pan, que va a ser muy necesario ahora con esto. En este no te dejo mojada, ¿eh? Ya lo digo ya. Buah. Lo rectificas, amigo. Mirad ahí, qué pinta, ¿eh? Nivel dios este plato, ¿eh? Yo este plato no lo había durado. Por el momento ni un solo pero, de lo que llamamos, ¿eh? Nada. No fallo nada. Ni el pan, ni los aperitivos, ni los platos… Este plato… otro plato que se me va a quedar aquí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Encerrando con Pablo con vinito, ¿eh? Me ha obligado. Hombre, un vinito con un marisco, vamos, es fundamental. Bueno, otro al vinito. Me ha parado el hoyo, ya que estamos. Bueno, un brindis. Podemos comer y las comidas que nos quedan. ¿Te ha gustado la elección? Sí, qué buena. Sequillo, ¿no? Un chardonnay bastante bueno. No, a lo más no me digas. Eso suena a francés, ¿no? Sí, uva. Ah, bien, bien. Tipo de uva. Bueno, como cuando éramos niños, ¿no? Sí. Falta latrona solo. Eh, bueno… A ver si podemos ir, abrocharse por aquí si puede. Gracias. Qué maravilla. Ah, se me fue. Canta por el baileo. Sí. Porque hacen falta, ¿no? Muchas gracias. Tú vas a hacer la técnica del tapón, ¿no? Sí. Yo he visto una… Vale, ¿cuál? A ver si me sale bien, que es coger esto… Claro, pero no soy vale para cosas tan gordas. Yo no me la voy a jugar. Tiro por la clásica, por la mía. Ah, no. Cuando está gordo no vale. No. Vamos con la cabeza. Madre mía. Madre mía. De verdad que te ponen nervioso con este tamaño, eh. De verdad. Sí, sí, sí. Es una locura. Una locura, eh. Como se va la cabeza, voy a flipar ahora. Juzgad vosotros y pensad que hay gente que no aprovechan las cabezas, eh. Ay, lo que os perdéis. Por favor. Coleguitas. Mira, mira, mira. Es un líquido. Buenísimo, eh. Buah. Qué tamaño, qué sabor. Qué todo, ¿no? Qué brutalidad. Buah. Es una locura, es una locura. En pocos sitios me vas a ver disfrutar así, eh. Buah. A los dos me ha gustado mucho, marico. Sí, sí. Ah, mierda. Lo tiré. Buah, no. Me voy a poner al lío yo también, eh. Mira. Tiene un tono rojito, así enaranjado. Madre mía, eh. Yo luego lo doy con el pan. Qué bestialidad, eh. Buah. Ahora sí. ¿Te has manchado ya? No. ¿No? Bueno, si es posible tener las manos limpias, todo. Al final te... No, no, si te ponen ahí lo que es el agua caliente, el limón, para que luego obviamente te limpies, ¿sabes? Es muy gordo, eh. Esto debe ser la especie de carabinero tigre, eh. Sí, sí. Porque es un tamaño, vamos, descomunal. Buah, cómo me he puesto, eh. Mira. Qué barbaridad. Normal que ponga mavero, eh. ¿Tú crees que será fresco o congelado? Aquí, ¿no? Sí. Un disgusto, vamos. Es congelado y me voy directamente. Ay, coñados. Aquí van a lo más de lo menos. ¿Cómo vas tú? De hambre, ¿no? Bien, bien, muy bien. Escúchame. Me tiene que haber traído la báscula para ver cuánto pesaba este monstrenco, eh. Es una barbaridad, eh. Miren con atención, yo creo que es de los carabineros más grandes que me he encontrado nunca, eh. Yo creo que nunca he comido un carabinero tan grande, de verdad, te lo digo, eh. De verdad. Y el acabado es... De verdad. Y el acabado es sensacional, de punto cómo está, eh. No, está perfecto todo. Esto mucha gente diría que está crudo, pero tampoco es crudo, ¿sabes? O sea, tiene el golpe de llama justo. Un buen marisco, además, tampoco se puede pasar en exceso porque te lo cargas. Y es tan grande que te lo tienes que comer en varios bocados, eh. Nada de ser un macho y metértelo todo de golpe. Mira, parece cuando comes los taquis. Oye, porque me he secado un poco así, ¿no? Madre mía. Y mira, la salsa que hay aquí, vamos, yo la rebaño. De igual. Todo lo que pueda. Mira, son 10, eh. Un homenaje. Este sin duda es el mejor restaurante de marisco de todo Madrid, eh. No hay duda alguna. Para mi gusto igual, de verdad. Para mi gusto se reafirma y creo que se supera, eh. De la primera vez. Creo que se supera. Y para lo que te pones no es caro. No es caro. Te vayas cuando te pongas, no es caro. A ver, la última vez sí que subió un poco la cuenta. Porque nos fuimos con vinos y demás y íbamos acompañados. Y a nuestros acompañantes les gusta mucho el buen vino. Pero estás comiendo caviar. Sí, pero, por ejemplo, Betón Estimar, ¿sabes? Ponte a pedir a mi marisco y pagas mucho más que esto, ¿sabes? Mira el tamaño del carabinero. Mira el caviar, un triple A. Nada, es una barbaridad esto. Vale, un traguito al vino que se está bebiendo y a por más. Y sin marcharnos, eh. Esto es, vamos, récord de los récords. Cero, eh. Increíble. Pues nada, a por más. Pues ya está. Siguiente, siguiente plato. Bueno, aquí la cámara, no podéis verlo, tendrá que estar esto más inclinado, pero lo estáis viendo en pantalla, el pintón que tiene, eh. Del tamaño de una cuchara. Bueno, he dicho, cuando han traído aquí el carrito, han dicho que las almejas, algunas eran de más de 100 gramos, eh. Locura, almeja de carril de 100 gramos, eh. Normalmente, esto no son coquinas. Ostras. Bueno, vienen con guisantes, lágrimas, el marezme y la que es la salsa marina. La han cambiado, eh. Este sí que estaba, sí que lo probé y la han cambiado. Voy a probar la salsita. Es una locura, eh. Tío, es tan denso. Me parece un puré de calabaza o de esto. Justo, eh. Justo. De hecho, si lo llevase, no me extrañaría, eh. Tiene muy sabor, un poco picantito. Joder, qué barbaridad, eh. Qué barbaridad. Yo quiero ir a lo de dentro, eh. No, no, yo voy a ir ahora. Madre mía. Qué almejón, eh. Qué almejón, eh. Qué almejón, qué almejón. Eh... Así sería mejor con... Sí, tiene pinta, eh. Va a estar... Sí, porque no va a sacarse. Mira, a la vieja o santa. Madre mía, qué vida. Yo, sinceramente, a dos que ponen, lo quiero aprovechar bien de bien, que no sobre nada, eh. Ya lo tengo. Es que hay trozo aquí y se armejiste. Vámonos. Mira que el guisante le aporta un frescor que... Es increíble, eh. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Madre mía, mi vida, eh. Que nadie piense mal, pero esto sí que es comerse una buena armeja, eh. Todo el mundo lo va a pensar mal. Madre mía, mi vida. Es que está muy rico, eh. Pero mira el tamaño. Esto es una barbaridad, eh. Es una barbaridad. Y luego que si te quedas con hambre en este tipo de restaurantes, puede más. Yo reto a venir. Yo más bien te diría que te quedas con ganas de más. Eh. De más de revivir estas cosas. Me da como pena, cada vez que se haga un plato, de no tenerlo otra vez a corto plato. O de venir y únicamente comer el mismo plato ocho veces. Tú lo harías. Yo el caviar, sin duda. Sin duda. Bueno, algún plato más, eh. También te voy a decir. De eso te sale 800 euros, lo da cuenta. La verdad que... Para casión especial está bien. Pero si no... Fantástico, eh. Increíble. Vaya fondos tienen. Ya puedes decir que es un restaurante de producto, ok. Te lo compro, pero también tiene unas salsas, unos fondos. Una elaboración brutal. No es producto y ahí te lo plantamos, sino un trabajo detrás. Vamos, felicita a los chicos de cocina porque... Bueno, los chicos de cocina, ya hace un rato había grabado a Abel, que estaba ahí haciendo justo. Sí, sí, sí. Haciendo justo, eso. Estaba con las cabezas de las gambas, o sea... Vamos, va todo como relojería, ¿no? Todo funciona perfectamente. Que sigue así, pero yo... Luego dice que tarda mucho, que no sé qué. Yo por mí me tiraba yo hasta las 10, 11 de la noche, así, continuando. A ver, a ver qué llega. Estoy intrigado por el siguiente. Y David sé que también. Con estos platos, como los ponen así, la gente no puede beber esto. Se lo hemos grabado para que vean que esta es la cigala de Portugal. Otra de quisantelágrima, ¿no? Sí. Y el aire, no pensaste entender qué era. Ha hecho del jugo de la cigala con un toque de vainilla. Pues vamos a ello, vamos a ver. Vamos a ver el aire este. Vainilla con marisco, ¿eh? Para que luego veáis que si las hamburguesas con lotus, los donuts... Mira, probad el aire, probad el aire. Voy. Dale ahí. Pues sí. Saba de vainilla, ¿eh? Sí, pero... Bueno, vamos a ver cómo queda todo el aire. Yo solo no me ha llamado mucha atención. A ver, pues mira, ¿qué será la gracia? Lleva un huevo de guisantes, ¿eh? Bueno, un huevo, ¿eh? O sea, antes no había comparado con esto. Sí. Lleva un huevo. A lo mejor le quita un poco de protagonismo, puede ser, pero... Hay buena mezcla de sabores, entre el dulce que le aporta vainilla. Eso sí me ha gustado, que está bastante equilibrado. Pero para mi gusto la cigala no la veo, no la noto bien. Bueno, no sé cuál es el tipo de sección, ¿verdad? Yo, el plato me gusta, pero es el que menos me está gustando hoy. O sea, creo que al final para el productazo que tiene, como las cigalas que hemos visto antes, creo que le pueden dar más a su mente inquieta y creativa y sacar una cosa más sorprendente. Lo que pasa es que venimos de platos anteriores que han sido brutales. Está muy bueno. Tenemos que mentir. Claro, esto en cualquier restaurante ha sido un platazo. En este lo que sucede es que está eclipsado por las cosas tan fantásticas que hemos tenido antes. Pero es muy bueno, ¿eh? Solo que, al final, yo sé su potencial... Ya me voy a llevar el carrito a las casas. Sé su potencial, bueno, lo estamos comprobando. Y tú lo estás viendo en pantalla y yo sé que podrían hacer algo mejor. Estoy seguro que venimos en un año, que hace un año justo cuando venimos, al poco de salir. Creo que la cigala, la última vez, la probamos solamente simplemente cocida. A mí me gustó bastante. ¿Cocida o plancha? No lo sé. No me acuerdo. Creo que cocida, ¿eh? Sin duda. Y aquí viene un poquito más aquisala. Pero vamos, ya te digo, el plato está muy bueno. Lo que pasa es que venimos de platos. De 10 pesos todo el rato. Y esto puede ser en noche. Pero no tiene más. Yo veo que llega tanto guisante que a lo mejor con esto pensaban que los comisales tengan su ración diaria de verdura. Hemos cumplido. Muy bueno. Nos queda un entrante más, que es pescado, no marisco. Y después, el plato estrella del local. No te marches. Suscríbete. El pescado, ¿no? El rodaballo. Quedan dos platos contundentes, además. Yo no tengo mucha hambre ya. Yo ya... Se queda la cosa... Ya va relajándose el hambre, ¿eh? ¿Tú cómo vas? A mí me cabe, pero quien piense que esto es poco, yo lo invito a venir. Y si se cago con mes final, le pago yo la comida. Y luego, claro, cuando piensas que has terminado el menú, cuando piensas que ha terminado, hemos tenido un invitado especial, que te van a servir 7-8 quesos, que el estómago se te va aquí arriba y te queda un huequecillo para un postre. Sí, incluye un postre, pero se pegarán unos cuantos. Totalmente, vamos. Yo la última vez ya te digo, no pude cenar ni desayunar. Bueno, tú seguro que sí, cenaste, segurísimo. Ya estamos disfrutando de lo que era importante. Nada, nada por más. Aplausos. Pues de esa merluza de pincho que hemos tenido antes, sacan aquí este lomito. Bueno, boletus. Boletus. Vamos, ¿qué era la crema esta? La base es un pil-pil que por lo visto lo elaboran de la merluza de pincho, cogiendo la cococha y las cabezas y juntan también aparte el propio boletus. Una cosa… Voy a probar cada cosa primero por separado. Yo voy a seguir tu ejemplo. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Y se nota el boletus también, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente, ¿eh? Yo voy a coger un boletus. A ver. Como diría un italiano, mamma mía. Y a ver el pescadito como lo he preparado… ¡Oh! Es que mira, mira, mira. Es que no hago ni fuerza, ¿eh? No, no, no. Tú le das así, tú le das así y se te separa y sabes que lo han hecho bien. ¿Sabes que lo han hecho bien? Qué barbaridad, ¿eh? Mira, 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 mira. Es que no hago ni fuerza, ¿eh? No hago ni fuerza. O sea, ya pues se acaba de salir el gimnasio que lo podría separar. Pruébalo a ver. Qué rico, ¿eh? Qué rico. Suavidad máxima, ¿eh? A ver, mezclando todo. Es que lo que llega aquí es todo mejor calidad. O sea, voy a juntarlo todo, voy a hacer lo mismo, ¿eh? Uff. Qué locurón, ¿eh? Y la pilecita ahí. Lo que sí, ahora ya, hombre. Llega el momento ya complicado de la comida, para mí. Después de ese plato… Empieza a estar lleno, ¿no? Después de ese plato y el rodaballo empiezo ya a estar cortando el sobre comer, ¿eh? Tienes que dejar hueco porque ahí los quesos y luego están los postres. Tú sabes que yo no soy muy fan de los quesos, también te voy a decir. Es cierto. Pero sí que de los postres algo sé, algo sé de los postres. Algo controlado. A ver, Toco. Y de los quesos, es que tiene una selección de quesos muy buena aquí y luego lo veremos, seguro. Y vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. A ti te encantan, ¿eh? A mi casa me gusta, pero también con las tablas. Sí, bien, pero… Claro, está cuando lo voy a comer. ¿Eh? Bueno, está, vamos. Para hacer una reverencia. Muy, muy buena. Que bien que se preocupen por el estado del producto. Y, pero ya os digo, me llama la atención. O sea, la otra vez del acuerdo disfruté esa bandeja de queso, el carrito. Porque hay distintos países, intensidades, texturas… Una variedad. No, pero sí te gusta mucho el queso, ¿eh? No me acuerdo la primera vez en San Celoni cuando estuvimos que fue la idea del carrito de queso. ¿Eh? Que tú te pusiste queso emborado. Cogiste creo que un trozo de cada uno. Yo decía, puede ser que había 24 o 26 referencias de queso. Yo dije, madre mía, ¿cómo puedes comer eso? Eso es que me quedé con hambre, ¿eh? Seguro. No, no. Muy difícil dejarte sin hambre, ¿eh? Es imposible, diría yo. Qué rico, ¿eh? De verdad. Podría comer todos los días así, ¿eh? Bueno, todos los días. Te has terminado el plato. Qué rápido eres tú. Ah, no sé. Voy por la mitad todavía. Amigo, yo te espero a ti y al rodaballo que se viene ahora. Es impresionante, ¿eh? Bueno, amigos, no viene el rodaballo porque, como dijimos, que si vas a probar toda la carta, pues habrá que acatarla sin gulas, ¿eh? Es un tipo de preche tuyo, ¿eh? Con un guillita, con el ajito… Bueno, pues con ello. Sí, ¿no? Venga. Voy a poner el típico tenedorcito de madera. Eso te iba a decir. Y a tú también. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo solo he pedido para hacer la coña de pedir toda la carta, pero la otra vez las probamos. Hace poco yo cambié angulas. A mí comprobar angulas de vez en cuando me sirve. ¿No es un plato que yo pagaría ese dinero que vale? Porque vale un dineral, al fin y al cabo. ¿Cuánto era en carta? ¿90 puede ser? 90. No sabe cuánto gramos. 50-70 puede ser. No creo que haya más. Bueno, pues no sé. O 100, no lo sé, puede ser. No lo sé. ¿Qué te voy a decir? Hombre, yo si te quieres pegar un capricho aquí y no quieres los dos, yo tiraré por el bocado de... De caviar, sin duda. Es que no lo he probado, pero aún así no creo que mejore. No. No, no, que no. Vamos a ver. ¿Qué nos querías? Están ricas. ¿Tienen ahí esa dureza característica de la espina dorsal? Yo no sé... Sí, claro, de las angulas. Pero yo te digo, no sé valorarlas, ¿eh? No es una cosa que pierda la cabeza por tomarlas. Calidad-precio prefiero lo que dices tú, un caviar. Un carabinero lo prefiero mil veces. Están muy ricas, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Lo saborear de las tiempos, pero creo que es un manjar, ¿eh? Muy bueno. Sí comentar que mi bocado no estaba un poco frío, pero las del fondo sí que están más... También hay que decir que llevan un tiempo en la mesa también. Se graba, se posturea, tal. Bueno, con este plato no nos vamos a llenar, eso es cierto. Es lo agradecido también, ¿eh? Y son picantitas con la guindilla. Pía, pía. Bueno, pues no consigo pillar bien ahora. Te lo dejo para ti. Están muy buenas, ¿eh? Angulas pan y llega el ansiado rollo. Era pequeño. Tú te has ido a ver es grande, pero no tiene altura. Ya, eso es bueno. Pero cuando vienen con la bandeja y te enseñan todo el rodaballo, tú te quedas loco. Te quedas loco y dices, qué bueno va a estar esto. Y cómo huele, ¿eh? Sí, sí. Hombre, es que ves todo el método, que te lo preparan justo aquí a escasos metros. Te cuento un poquito cómo han cambiado frente a tiempos pasados. Se han pulido el método para elaborarlo. Y bueno, mola un montón cómo cogen y ponen todo el condumio en la prensa, luego la vuelcan para que caiga todo y hacen una especie de emulsión ahí en la sartén. Han dicho que era cuarta versión. O sea, la primera. Ah, no me callo con el número. Sí, cuarta versión. Lo primero como que la dejan madurar tres horas o cuatro horas a 30 grados para que vuelte el colágeno. Luego, ¿qué hacen? La marcan y luego la meten al horno. Al horno de la ña. Pues el horno que os he enseñado previamente. Y ese es el resultado. Lo he dicho, huele mucho. Va a estar muy bueno. Al menos solo 300. Y yo estoy bastante lleno, eh. Tengo que decirlo, eh. No voy a hacer el fuerte y sacar pecho. Quedan todavía los postres y demás, eh. Antes con la cámara apagada me os he dicho que ahora los quesos y el postre. Y ahora ya habría sido una comida bien copiosa. Y ahora nos toca el plato principal. Venga, vamos con ello. Si no, mamá. Fijimos un tupper y seguro que a la familia le encanta pasar. Seguro. Vamos a ver. Queda bastante limpio, eh. Queda bastante bien. Está muy bien preparado. Muy bueno. Qué suavidad, eh. Qué suavidad. Qué suavidad. Es un sabor muy potente del maciclado. Muy bueno. Ok, pero bueno. Bueno, y no más os la de las verduras. Que también aparecen por aquí. Grandes, sí. El plato viene con guarnición. Aquí coliflor, espárrago blanco, alcachofa, zanahoria y luego lo moro que es. Patata, no creo. Ah, moro que era, eh. ¿Coliflor ahí? Patata. Bueno, de momento yo veo lo primero. Voy a tirar con el rabayo. Sí, para covaduras. Ya hemos comido quizantes. Es suficiente por hoy, eh. De verdura. Ya. La piel tiene un sabor y una gelatina que quita el hipo, ¿eh? Ya te digo, un sabor potente. Todo se deshace, tanto en el plato como en tu paladar. Además llena de lo suficiente, ¿eh? Por eso con más sabor, con más fuerza, llena más aún. Es un plato, yo diría que es fino. O sea, tú lo ves, se tiene elegancia, o sea, no es nada basto. Completamente, ¿eh? Completamente. Me da gusto comer pescado así, ¿eh? Y añado, pocas veces se come pescado así. No, no, totalmente. Muy pocos sitios lo puedes comer así. Bueno, aquí ya nos lo han comentado, que lo mejor de lo mejor del pescado que tienen cada día, aparece aquí, la última vez que nos tocó el lenguado, y esta vez rotaba yo, y no tienen ningún fallo, ¿eh? Totalmente. Y aparte, por que sepáis un poco lo que hay detrás, un poco quien dirige todo este tinglao, los propietarios o dueños son pescaderías coruñesas. O sea, que esto no es lo compramos por ahí, no, no, es que tiene al alcance de su mano el mejor género. ¿Me toca alguna fina por aquí? De alguna hay, pero poquitas. La verdad, sí, habrá poca hambre, pero también… Si venís al menú de seis entrantes el pescado, consejo de belleza, ven con mucho hambre o desayuna flojo, si no, no llegas. Yo le he dicho a Pablo, no desayunad hoy, y mira como estoy. Y yo me considero que como, ¿eh? Suficiente. Yo, si fuera vosotros, cogería el de tres, cuatro entrantes que vos lo hemos hablado, y lo tenéis, vamos, súper asequible. Yo era de cuatro, por ejemplo, yo de hoy, si fuese cuatro, cogería carabinero, almeja, esta tarta la cama roja, y que me estoy dejando. Bueno, que no cogería la cigala, obviamente. Yo cogería el extra de caviar, siempre. Ah, bueno, sí, por supuesto. Bueno, ¿te volvería? No, seguro, seguro. Y hoy de tiempo vamos bastante bien, también te voy a decir. Creo que vamos a fallar, ¿eh? Los dos. Cuatro y media. Estoy muy lleno, estoy contigo. Yo también estoy llenísimo. O sea, yo me está costando acabar esto bastante. De hecho, no sé si acabármelo. Ya te lo digo. Es tu propio para llevar, ¿eh? Sí, yo también. Estoy empezando a sudar. Yo pensaba que era yo, ¿eh? Pero para que tú me lo digas también, ojo, ¿eh? Que estoy sudando la gota gorda para acabar el truco, ¿eh? Y yo que me tomo más riso, como decía, vamos a parar con el pan, que luego pasa lo que pasa. Bueno. Y no te ha pasado, ¿eh? Bueno. Yo, aquí sí, mi pan... Tú lo has visto, a mí me han recargado unas cuantas. Sí, sí. Por uno, dos o tres. Joder. Uf. Yo creo que esto, para llevar, no puedo más. No puedo más. Bueno. Yo voy a intentarlo. Y voy a por los quesos. Bueno, estamos aquí debatiendo sobre qué postre pedir. Yo le estoy diciendo, por favor, no pidas dos. Eh. Te entongo, ¿eh? ¿Cómo mola? Esto está escrito a mano, que por todo, quien haya escrito, tiene buena letra, ojalá yo de mayor. Bueno, de joven. Está firmado por Mónica y por Elvira, que son las pasteleras de aquí, desde 1911. Puedes comer babal ron, con chantilly de marcapone. Y lojas de manzana, con helado de nata, quemada. Y yoas de crema, con helado de vainilla de Tahiti. Y panal cota de leche, miel, polen y nueces. ¿Qué sabe lo de eso? Panal cota, panal, abeja, lo tenemos por ahí. Ahí tenemos un panal. Eh. Chocolate blanco, macadamia y espéculos. El de mayo es el próximo listador. Ah, gracias, gracias. Grandes os seguidores. Oye, ¿qué pone aquí? Minest... No lo entiendo, es letra de médico, ¿eh? Lo habías dicho que escriben bien. Sí, sí, pero una cosa no quita la otra. De cítricos y jugo de hierba. Minestrone de cítricos y jugo de hierba. Minestrone de cítricos y jugo de hierba. Minestrone. Pues es la primera vez que lo digo, ¿eh? Es verdad. Suena a palabra inglesa, tío. Puede ser. No sé, lo voy a preguntar ahora, a ver qué pasa. Bueno, ¿tú cuál pides? A ver, yo... Viene uno incluido con el menú, ¿no? No lo sé. Eh, yo he visto cómo elaboraban la felloa de crema con helada de vainilla y eso. Yo, de hecho, creía que era una crepe suche. Pero una pregunta, ¿con el menú que es un postre cada uno elige o...? Corpresón, vale. Y lo último, ¿qué significa? Minestrone. Es como una macedonia de cítricos. Se llama minestrone. Ah, no, maestrone. Maestrone, maestrone. Macedonia de frutas y jugo de hierba. Uf, pues eso va a estar bueno, ¿eh? Vale. Eh, a ver, que me da igual. Eh, yo la cillota es una cosa que da igual. Pero también es muy bestia. ¿Y el chocato con macadamia de especulos? ¿Qué es el chocato con cómo está? ¿Con una cremita o...? Una musia. Qué difícil, lo decían, ¿eh? Qué difícil. No, aquí se solucionan las cosas muy fácil, viendo muchas cosas. No, no. Sí, 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 sí. Pero si no se puede, ¿no? Sí, se paga y ya está. Te la jorran con la hora, digo yo. Jajajaja. Jajaja. Pues nada, ¿qué pedimos? Solo la carta de por favor. Que lo vean ahora, que lo vean ahora. Nada, nada, nada. ¿Eso es por si te quedas con hambre? No, no, encima he dicho... Muchas gracias, Isabel. No, no, te van a hacer una... Ligerita. Te van a hacer una tabla reducida en dimensiones. Y esto está lleno, prácticamente, ¿eh? No, no. O sea, es un espectáculo. Comentan que trabajan con 300 referencias, no de manera simultánea, de los mejores productores. Bueno, y aquí que vienen y te lo cortan todo, lo ves por intensidades. Aparte, esto es una recreación del propio carrito, de menos o más, por así decirlo. Y nos han dado quesos muy raros, como por ejemplo, uno enriquecido con caviar. ¿Eso tiene ahí el caviar en el interior? Es decir, es raro, es el hecho de que lo probamos ya, o sea, es increíble. Mira, queso con caviar, ¿eh? O sea, a ver cómo disfruta y cómo se conoce cada referencia ahí, analizando lo que le gusta a cada uno. Ha habido el... me he encaprichado yo del de Tetilla, nos han sacado un Comte, que es por lo visto el mejor productor, un queso azul, que es italiano. ¿El suizo? El suizo, que por lo visto lo hacen allí con una especie de losa, que dicen que se fabrica en una... No, suizo, no, sueco. Ah, vale. En una fábrica de ladrillos. Bueno, después de eso suizo, al final hay quesos en todos lados y muy buenos. Eh, vamos a darle, ¿no? Venga. Al de caviar. Venga, pártelo. Y poquito, ¿eh? Por Dios. Ah, bueno, y Pablo luego ha pedido toda la carta de postre, pero bueno, no sé dónde lo voy a meter, pero bien. Por él. Un quesas es probar. Bien. Qué raro, ¿no? A mí no me comenta, ¿eh? Tiene muy un sabor a mar, de repente. Yo, al querer ser guay, no lo veo, ¿eh? A mí no es un sabor muy disparado, yo creo, no. A mí, para mi gusto, tampoco. También tengo que decir que yo no soy muy queseno, ¿eh? Bueno, comentar una cosilla. He preguntado qué es lo habitual con la tabla de quesos, y por lo visto es que según como vean la mesa, ponen una cantidad u otra, pero que no hay límite. Te lo digo, que se aguante el restaurante, que es lo que me han comentado. Si tú quieres 20 trozos de queso, pide los que te los ponen, ¿eh? Y son incluidos, sin recargo, ¿eh? Y como llenan, porque la gente ya digo, llenan que no veas. Vamos a empezar a probar un poquito de cada uno. Venga, venga, vamos allá. Pero un pelín, ¿eh? Muy suave. Suavecito y cremoso. Muy bien este, ¿eh? Un poquito, va subiendo, intensidad. Sí, como chiclosillo. Sí, pues este ha dicho que era fuerte, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuál? Ah, es verdad este, Dios mío. No, pero está gustísimo. A ver, pero... Está gustoso, un poquito, ¿eh? Es claro. Como la corteza, ¿no? Vamos, del que me he encaprichado yo, el tetilla. Venga, va. El mítico queso San Simón. ¿Cuándo? Pecanito. Está bueno, ¿eh? Esto lo puedo poner también para llevar, ¿no? Sí, todo. Y los postres también. Madre de Dios. ¡Mmm! Está rico. Ese me ha gustado, ¿eh? ¿Cuál es ese? Nos toca el comte. A ver. Hostia, buenísimo, ¿eh? Es el mejor. Para mí igual. Más curado, se nota más potente. La leche. ¡Qué bueno! Yo me dejo aquí los quesos. Tú los estás limpiando todo bien, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Qué bueno ese comte, ¿eh? Ostras. ¿Qué nos queda? Pero ya no lo recuerdo. ¿Parmillano? No sé. Otro. Espera, espérame. Este queso lo encuentro bastante curado, ¿eh? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Me gusta. Está bueno, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? Este no. Bueno, pero solamente $2.200. Vamos. Vamos a ver. Mmm. Sí. Se nota... Es raro, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Tiene como esa del sur algo crujiente. Como si masticase un trozo de azúcar. Bueno, mucho. Me recuerda algún viaje que hemos hecho tú y yo. Me recuerda algún tipo de queso que hemos probado por... ¿Puede ser por blanda? No, no. Puede ser, puede ser. De ese estilo. Sí. Sí. Y ya por último. Vamos a ver. 5 y 25 de la tarde. Lo primero que tengo que decir es que ya has ganado. Sí. 5 y 25. Bueno, hemos ganado. O sea, al final esto no es algo para alegrarse, ¿eh? Estás aquí todo el día, macho. Joder. Hombre, también es cierto que hemos pedido mucho. Más que lo normal. Si pides tres platos y el pescado, desde luego que te vas mucho antes, pero... Joder. Abre la carta. Menos dos platos, hemos pedido todos. Sí, sí, sí. Aquí... Bueno, todos los postres habidos y por haber. Eh... Bueno, eh... Pero estoy entre todos los postres. ¿Faltaban dos? Que le he dicho que no... Pues no trabajaremos el personal. Eh... ¿Qué empezamos? Por... Venga, vamos a empezar por este que se va... Bueno, yo empezaré por este que como limpiar va a estar bien. Sí, sí, sí. Vale, lo digo por la miel que está... Que se va a enfriar. Venga, vale, vale, vale. Venga, dale, dale. Venga, vamos a ver. Esta es la panalcota. Mola un montón cómo cogen y flambean aquí. Ese trocito que sacan del panal. Sobre esta base que parece que lleva a mango. Hay trozos de macadamia caramelizadas y... Bueno, será como en la nata de la propia barancota, ¿no? Y mole. Tú que quieras pedirme los postres. Me manda un cucharazo. Qué bueno está, eh. Qué buenísimo. Qué combinación todo junto, eh. Todo, todo, eh. Vale. Es dulce sin ser excesivo. Hay un buen juego de texturas. Es un plato colorido y bonito, desde luego. Y con un sou que viene también echando la miel por encima, gota a gota, quemándola. Muy bueno. Puede ser bastante bueno, la verdad. No mata, no mata. No mata. Cojo yo un pelín. Vale. Si quieres... Venga, vamos con el limpiador este. Esto es el minestrone. Ya me quedo con el nombre. En otras palabras. En la Amazonia... Me lo he aprendido, eh. Han comentado que habían 16 elementos, eh. Sí, sí. ¿Te acuerdas de alguno? Eran naranja sanguina. Sí. Frambuesa. Mísperos han dicho. Y nos han dicho que los demás lo vayamos averiguando. Sí, sí, sí. Bueno, y le echan aquí en mesa una especie de jugo de finas hierbas. Vamos a recetar, ¿no? Vamos a recetar, ¿no? Joder. ¿Te has manchado? No hay sitio, no hay sitio. Está en la mesa repleta. Estos puestos así tan frescos, tan frutales, tan cítricos. Sí, para limpiar el paladar, para mi gusto. Limpia muy bien. Está muy bien, la verdad. Y con la menta para el estómago que tenemos en el estómago lleno, pues... Yo te diría que me sabe a hierbabuena. Mmm. Sí. Llevo un helado en el medio, está frío, no veas. Llevo bien, ¿eh? ¿Qué lado tiene frío? La base es como un mojito. Sí, la verdad que sí. Está bastante bueno. Muy bien, muy típico, muy rico. Molón, ¿eh? Este postre molón. Me ha gustado. Lo que llevamos, sí que tengo que decir que el respeto a la vez pasada pega un salto por encima de los postres. Sí. Cuantitativo. Pero ya lo que le faltaba. O sea, ya para aterrematar. Sí. Bueno, luego hacemos balance, pero... A mí se nos ha fallado una cosa, ¿eh? Bueno, me ha fallado. No ha sido tan top. Ha bajado. Bueno, este sí que te confieso que a mí, personalmente, visualmente, me parece un poco castaña. El cronillo de castañas. ¿A ti te gusta visualmente? ¿Qué? Esto es... A ver... A mí me parece como el típico nazi, sí que... También hay que avisar, que nos han avisado, de que este postre es provisional, que va a tirarse dos semanas hasta que lleguen un tipo de molde. Unos moldes para hacer un molde de chocolate. Entonces, esto es un postre provisional, que se han puesto aquí, a mi chavo si nos gustan. Esos de espaguetis, esos fieditos de chubate blanco con avellana, lleva dentro nueces, macadamia, helado de galleta y... ¡Avellanos! Bueno, vamos a probarlo todo junto. Como un hapipo. Bueno, ¿qué tal está el heladito este? Bien, la verdad que todo junto. A ver... De momento este postre, que menos me está gustando, puede decir. Sí, 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 no. A ti no sé si te va a gustar qué pelo. Me falta. Todo junto. A ver, correcto, está rico, ¿no? Está bien, pero no emociona tanto como si lo hemos hecho con los dos anteriores. Sin duda. Y nos queda... El cuarto. Joder, esto tiene una pinta, o sea... Es que esto va a ser pura cremita, ¿eh? ¡Madre mía! Es de esto. Vale. ¡Mmm! Bueno, eh... Bueno, yo voy a partir un ratito por aquí. Yo aprovecho, tengo que tener el cuchillo. No sé tú. Sí, lo tengo por aquí, pero me viene mejor por aquí. Estas son las fijoas rellenas de vainilla de Tahiti. Malo sí, ¿eh? Otro postre que... Si este plato lo han llamado así, ¿por no llamarlo azúcar? Porque es puro azúcar. Está muy dulce, tío. Vamos a ver. A ver cómo está todo mezclado. El alado baja la intensidad del dulce. Más que el duro. Está fresquito. Última pinchadita. Y ya se acabó. Me ha gustado también este, ¿eh? No. Por el momento, yo me fui directo el primero, el de la mía. La mía igual, ¿eh? Y luego el de la fruta. Pero este lo puedo recomendar, ¿eh? Molón, ¿eh? Muy rico, ¿eh? De verdad. Yo no sé si pone este segundo o tercero, ¿eh? No lo sé. Mira aquí. Buah. Qué locura, ¿eh? Intrigente que lleva, ¿eh? Bueno, nos queda otro más. Y vamos a por los petit foods. Qué gracioso, qué gracioso aquí el mini flan de amaretto. De amaretto. Es decir, sabrá mucho almendra. Vamos a ver. Flan, ¿eh? Qué textura, ¿eh? Madre mía. Si lo hubieran puesto más grande, le hacen un buen postre, ¿eh? Con esto y un poco más. Sí, sí, totalmente. Esto merece ser un postre, ¿eh? Por lo bien que está. Muy rico, ¿eh? Técnicamente está muy bien hecho. La textura, vamos, es mantequilla en boca. El culo. Bueno, ¿ya lo último? Eh, sí. Vamos con las mini palmeritas. Venga, vamos con ellas. Lo que hay, con los corazones. Uy. Bueno. Nada especial. ¿De hecho si la quieres? No. El discurso. Chorretta. Nada. Nada especial. ¿Y nos queda lo último? Nos quedan dos cosas. Esto y hacer así para que nos traigan la cuenta. Vale. ¿Está buena? Está bien. Chuchería con granito de azúcar. Por fuera. Bueno, actualizar a los seguidores, pero no todo el mundo sigue. Algunos ven los vídeos y no están suscritos. ¿Ah, no? Autorización de hora. 5 y 34. Yo he dicho que acabamos a menos cuarto. No. Y ahora voy a hacer algo, o sea, la cuenta, ¿cuánto crees? Pues mira, fácil, te lo pongo. 200, 400, 80. Yo creo que van a ser 600, bueno, 580, sí, 650 euros. Yo iba a decir 650 euros. Yo iba a decir 650. 150, digo yo. Eso es lo que. Vamos. Claro que va a ser. Bueno, aquí ha llegado… ¿Quién la ve? ¿Yo primero? Tú primero, venga. ¿Cuánto habías dicho tú? Yo 620. Yo 650, ¿no? Sí. Ha ganado. He ganado, yo he ganado. 640. 640. Ostras, 640. Aquí lo tenéis, people, 640. Vamos a ver el desglose. Claro, no he caído yo la copa de vino. Soy bobo. Ah, es verdad, claro. Es el único gamenú. Las ostras… Uy, las angulas a la brasa eran 50 gramos, a 90. Ostras, están caras, eh. Nos han invitado muchas gracias, pero están caras. Nos han invitado a las angulas. O sea, pero están a 1.800 el kilo. Es muy caro. Porque las están a 1.000. Las angulas no están a 1.000. Las angulas están a 1.000. Las angulas están a 1.000. Sí, sí, yo lo he visto a 1.000. Parece caro, eh. Llego el buen y lo malo. Brioche caviar, 200 pavos los dos bocados. Vale. Bueno, creo que es caro. O sea, sí. Ojo, hay que atraco tal, pero no merece la pena. Sí, se ha aplicado 3. Tienes. Luego, agua mineral, un litro, 4 pavos. Y luego las copias, pues, 14, 14 y 18. Sí. Se ha pillado una para el postre. Total, 6,40. Bueno, ha quedado, ha quedado. Esto ha sido, ¿no? Este ha sido el resumen de esta experiencia, que creo que coincidimos en que ha sido la palabra. Es brutal. Además, de verdad, que no hace falta pedir todo el menú. Si tenéis mucha nombre o tal. Para probar toda la carta y contaros nuestras impresiones. Pero con 3 platos, 4 platos y sin pretensiones altas, tenéis un menú que puede salir a 150, 200 por cabeza y no hay ningún problema. Y, aparte, yo diría que seamos conscientes de que cualquier lado que vayas a comer buen marisco, te llegan las 3 cifras altas fácilmente. Al final, con todo íntimo. No, no. Porque sea de España, obviamente, salvanta excepciones, que sé que alguno dirá, no es que en Galicia yo me lo como a 40 euros. Pero, coño, unos buenos percebes, alguno te posee del kilo. Aquí en Madrid, carísimo. Es carísimo. O sea, cuando fuimos a Galicia... O carabineros, que estos carabineros nos han puesto, tienen un calibre que no veas, ¿sabes? Aquí trocáis la mejor calidad y la mejor selección que sacan del mar. Esto al final es un sitio marisco, 5 estrellas, con muy buen trato al producto y unos pescados fantásticos. Totalmente. Me ha encantado, ¿eh? A mí también. Yo era una tercera, ¿eh? Y, de hecho, vamos, la primera vez salimos, tiene bromas por pesadas. Ah, bueno, me acuerdo. Yo sí. No me acuerdo. Pero bueno, hemos disfrutado mucho y esperemos que vosotros también con el vídeo. Amigo David. Oye, un placer estar contigo. La última vez que nos vimos fue un vídeo de Cracovia o algo de eso. Sí, sí, en Polonia. Antes del COVID, justo. No, no, no. Antes del COVID. O sea, estuvimos por ahí por Polonia y por Ucrania. Y fue hace un montón y nada, mira. Ya tenía aquí la reserva y he dicho, venga, vente. Por cierto, y lo importante. Yo mi reserva, hoy la compro antes con el SMS, que lo tengo por aquí, lo voy a enseñar. El 14 de febrero hice mi reserva y estamos a 18 de abril. O sea, dos meses de antelación. Han dicho que ahora tienen un pelín menos de antelación por el tema de verano y por el tema de que ya es más hueco. Pero, por ejemplo, estamos en abril y dicen que hasta julio finales no hay sitio los fines de semana. Efectivamente. Y también te digo, no sería igual venir cuatro que venir dos. Totalmente. O sea, cambiará. Pero bueno, sitio más que recomendable. Si queréis marisco en Madrid y os da igual el bolsillo, adelante. No me da igual, así que vamos a poquinar la cuenta. Gracias de corazón. Y como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo.